hola qué tal están todos pues bueno ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en el la fecha 2 del grupo g del mundial femenino australia nueva zelanda 2023 no este partido que se ha jugado el día jueves en la noche argentina empató 2 a 2 contra sudáfrica sudáfrica estaba ganando 2 a 0 en el primer tiempo a ver vayamos a ver los goles con con gol de motlao 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 en el minuto 30 y en el segundo tiempo con gol de lana en el minuto 66 iba ganando 2 a 0 y uno pensaba aquí ya fue argentina pero bueno a eso algunos cambios argentina brown en el 74 y núñez en el 79 terminó marcando el 2 a 2 definitivo las estadísticas ataque 48 por ciento para argentina 17 por ciento en disputa 35 por ciento para sudafrica si argentina tuvo mayor tiempo el balón pero la verdad es que no supo muy bien qué hacer con eso fíjense los remates 10 para argentina 12 para sudáfrica remates a portería 4 para argentina 3 para sudáfrica y un poquito lo intentó bueno estuvieron bastante equilibrados en el otro partido del grupo que se jugó esta madrugada suecia derrotó 5 a 0 a italia tremendo resultado italia que recuerden que en la primera fecha le había ganado a argentina un partido bastante difícil las estadísticas son interesantes fíjense 39 por ciento de posición para suecia 13 por ciento en 48 por ciento para italia es decir italia tuvo mayor tiempo el balón pero bueno se le terminó metiendo cinco remates a portería 20 para suecia 12 para italia 7 directos a puerta para suecia 3 para italia es decir tuvo una gran porcentaje de efectividad suecia es decir en los números no está tan alejada la diferencia pero bueno en los goles si fue bastante no como ha quedado la clasificación en este grupo entonces suecia tiene seis puntos y ha clasificado a la siguiente fase italia tiene tres puntos en sudáfrica tiene un punto argentina tiene un punto todo se resuelve en la última fecha entonces bueno y suecia ya clasificado un primero segundo ya clasificado al siguiente grupo tenemos sudáfrica versus italia este 2 de agosto de 3 de la mañana sudáfrica versus italia sudáfrica versus italia y sudáfrica le gana italia y clasifica tendría cuatro puntos no si empata italia clasifica aunque habría que ver qué es lo que hace argentina contra suecia porque si italia o sea si empatan italia tendría cuatro puntos sudáfrica tendría dos puntos argentina contra suecia argentina solamente le sirve a ganar y con cuatro puntos ver qué pasa no y ya no depende tanto de argentina argentina le gana a suecia y sumaría 34 puntos con cuatro puntos en menos un gol de diferencia lo que esperaría es pues que empaten italia y sudáfrica así italia se va con cuatro puntos sudáfrica se queda con dos y habría que ver que la diferencia de gol que favorece argentina no por este menos cuatro que tiene italia está bastante difícil el tema de argentina porque si hay un ganador en el italia versus sudáfrica directamente clasificaría si sudáfrica le gana italia la diferencia de gol habría que ver bueno argentina le conviene que sudáfrica gane o empaten con italia no no le conviene que italia gane el partido eso sí donde es la situación de argentina bastante complicada la verdad porque va a enfrentar además a una de las favoritas en el último lo único favorable quizás es que suecia ya está clasificado bien ante quién se van a enfrentar estos los del grupo g se van a enfrentar a los del grupo e 1e versus 2g y quién están en el grupo e eeuu países bajos portugal y vietnam donde vietnam está eliminado por el momento los enfrentamientos de octavos serían suecia versus países bajos eeuu versus italia interesantes duelos en las segundas en los octavos de final no pero bueno habrá que ver si argentina puede no puede y viendo los resultados yo me iría más a que sudáfrica le puede ganar italia y argentina tendría que aprovechar que eso es ya está clasificado